Hace tiempo que yo no te veía, hace tiempo que no te lo decía ¿Cuándo estaremos juntos? Eso yo te pregunto Hace tiempo que yo no te veía, hace tiempo que no te lo decía ¿Cuándo estaremos juntos? Eso yo me pregunto Mi mente no descansa anhelando tu cuerpo, por ti yo sigo cuarto esperando en la habitación No seré en otra ocasión, baby ahora es el momento de combinar la relación Pensando en ti toda la noche yo me acuesto y me pongo mal si me levanto y no te encuentro Mami no piché, disfrútalo, no comas mierda y muévelo Hace tiempo que no te veía, hace tiempo que no te lo decía ¿Cuándo estaremos juntos? Eso yo me pregunto Hace tiempo que no te veía, hace tiempo que no te lo decía ¿Cuándo estaremos juntos? Eso yo te pregunto Cada vez que salgo tu madre dice que yo soy un pargo ¿Por qué como una fólico cargo? Ella dice que yo soy un aliado Cuando yo te busco y por eso no le gusto de noche que te busco Tengo pa' darte lo tuyo, mamá, dama Te voy a dar flama, rama, llama en la cama Cuando yo te daba, en ti pensaba Como al oído, yo a ti te hablaba Diabla, no habla, pero quiere tabla Se maquilla de noche y me de cabra Ella quiere más magia, a la cadabra No dice una palabra, pero... Ella es ardiente, demasiado caliente Me tiene demente, mal de la mente Hace tiempo que no te veía, hace tiempo que no te lo decía ¿Cuándo estaremos juntos? Eso yo me pregunto Hace tiempo que yo no te veía, hace tiempo que no te lo decía ¿Cuándo estaremos juntos? Eso yo me pregunto Así yo soy, como yo te doy duro Haciéndolo en lo oscuro Yo, yo quiero hacerlo, déjame tenerlo Así yo soy, como yo te doy duro Haciéndolo en lo oscuro Yo, yo quiero hacerlo, déjame tenerlo ¿Dónde te esconde? Que ya ni te veo Quiero matar el deseo De tocar tu cuerpo y matar el tiempo Este es el momento Hace tiempo que no te veía, hace tiempo que no te lo decía ¿Cuándo estaremos juntos? Eso yo me pregunto Hace tiempo que yo no te veía, hace tiempo que no te lo decía ¿Cuándo estaremos juntos? Eso yo me pregunto ¿Cómo yo me pregunto? Eso yo me pregunto Seguimos controlando lo que es el romantiqueo Seguimos afuera, aguante con Greasy partiendo la pista From Miami